¿Qué tal amigos? Tal y como os hemos anunciado, estamos aquí en esta tarde con un invitado. Y es que os recuerdo que cada tarde vamos a tener aquí una persona a la cual vamos a conocer detalles falleros. Vamos a hablar porque siempre, siempre relacionado con el tema de las fallas. Hoy saludamos aquí y le damos la bienvenida a nuestro amigo Paco Sivera. Paco, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, recordamos, Paco Sivera es el delegado de festejos de la Junta de Trafallera, ¿correcto? Correcto, lo he dicho hoy, ¿eh? Yo es que con los carros a veces me pierdo un poquito, Paco. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Paco Sivera también reúne entre todas tus cualidades el ser una de las voces de la ofrenda, ¿eh? Ya llevamos unos añitos, sí. Por casualidad me dijeron que probara, ver, porque hacía falta gente allí para echar una mano y mira, ya llevo alrededor de 15 años. ¿15 años? O sea, 15 años así, hablando la ofrenda y tirándote los dos días de ofrenda desde las 3 y media, 4 de la tarde hasta que acaba. Vamos, no estamos hablando todo el rato porque somos 3, 4 personas y nos vamos turnando, pero sí, durante 15 años, más las entregas de premios y otra serie de... Sí, las entregas de los premios, tanto los infantiles el día 15, perdón, el día 16 por la tarde, como los mayores el 17 por la mañana. Correcto, correcto. Sí, estáis ahí con Pepe García Bosch, con Amadeo, creo que esto también. Y luego también otra cosa que a mí me ha llamado a veces la atención y es que en ocasiones también hay, si alguien de un sector quiere hacerlo, vosotros, siempre y cuando, claro, tenga una adicción y tenga, pues vosotros también le dejáis que lo hagan, ¿no? Porque yo he visto a alguno de los delegados del sector, ¿qué hace en su propia sector? Bueno, lo que sí que se le hemos dado la alternativa, por llamarlo de alguna manera, a algún compañero que le ha hecho ilusión probar a ver si lo hacía bien. De hecho, el año pasado sube con nosotros ya Sergio Bordes y la verdad es que lo hizo bastante bien. Y en alguna ocasión, pues viene alguna falla que un miembro de la comisión dice que lleva escrito lo que le quiere decir a sus falleras mayores, con lo cual gustosamente le cedemos el micrófono. O sea, le dejáis el micrófono y que hable. Claro, claro, lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado porque las comisiones pasan bastante rápido por la Plaza de la Virgen y sus falleras mayores. Y hay que llevar cuidado porque al entrar por las dos calles no nos podemos chafar a la hora de hablar porque corremos el riesgo de que alguna se quedara sin nombrar. Es que eso es un riesgo y además una coordinación que tenéis que tener entre las dos partes, ¿no? Es decir, todas las fallas que entramos es de la calle de la Miguelete y todas las fallas que entramos es de la calle de la Marchilla, ¿no? Por la parte de la calle de la Paz. Entonces, claro, hay que estéis vosotros pendientes cuando uno calla y el otro habla para que tampoco se estéis pisando. Y luego, que no haya silencios. Y por otra parte, que habléis de la falla cuando toca, cuando está entrando. Correcto. Bueno, cuando hablamos de la falla lo tenemos fácil porque al mismo tiempo que llega el estándarte, pues nos traen la hojita donde dice los nombres de las falleras mayores, cuántos niños, cuántas niñas, falleros y falleras, desfilan en la comisión. El no chafarnos, pues bueno, ya los años de experiencia dan el que estés mirando a la entrada de la otra calle y ves cuando poco más o menos va a entrar la fallera mayor de aquel lado. Entonces, dejas que hablen ellos y viceversa y así vamos. Vais combinando, sí. Y bueno, pues es una experiencia, yo creo que es un sentimiento el que cada año tenéis distinto. A pesar de que parece que siempre es lo mismo, pero claro, cada fallera mayor es ella, cada falla es ella y cada comisión es una. Entonces, claro, vosotros veis pasar trescientas ochenta y tantas, pero cada una de ellas es una. Claro, es que hay además, lo que se les dice tanto a las niñas como a las mayores, no hay un guión preestablecido, ni hay nada escrito, no hay nada preparado. O sea, las propias comisiones y sobre todo las falleras mayores te transmiten o te van sacando las palabras de dentro. O sea, te van haciendo y eso te lo transmiten ellas, tanto las falleras de la comisión, porque es impresionante. Es una cosa que nosotros somos unos privilegiados de la fiesta de ver a todas las falleros y las falleras, valencianos y valencianas, acudir a la Virgen de los Desamparados el Día de la Ofrenda. Y muchas o muchísimas no serán católicos practicantes, pero la Virgen supera todas esas cosas. Por supuesto que sí. Sí. Bueno Paco, vamos a hablar un poquito de la delegación de festejos de la Junta Central Fallera, porque ¿tú cuánto tiempo llevas en la delegación? Pues llevo dieciocho años, entré en la Junta Central Fallera hace dieciocho años y entré en la delegación de festejos y ahí me quedo. O sea, entraste en la delegación de festejos hace dieciocho años. ¿Por qué entras en la delegación de festejos? Cuéntanos. Bueno, pues porque cuando ya entras en Junta Central Fallera aquellos desconocidos totalmente. Entonces, la persona que yo de alguna manera tenía confianza para estar en Junta Central Fallera en aquella época era Chimo Muñoz, que era el vicepresidente de Infantiles y de festejos. Eterno vicepresidente primero. Gran amigo, gran persona y para mí gran vicepresidente. Y entonces, claro, al no saber a qué delegación iba a ir, pues él mismo me preguntó, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Y me dijo, pues Chimo, yo no conozco esto, entonces si a ti no te importa, como tengo confianza contigo, pues me quedo aquí y luego ya veremos. Y allí me quedé y sigo ahí y creo que hasta que salga de Junta Central Fallera, pues continuaría ahí. ¿Tú de qué entraste? ¿Qué hacías primero en Junta? Bueno, pues yo entré de vocal como delegado del sector del sector de Benicalab y con muchísima ilusión. Además, con 18 años menos, sí. Sin duda. Y tenía muchísima ilusión, a mí me gustaban las fallas, había dejado de ser presidente de mi comisión y nada, pues fui allí, fui un vocal de la delegación. Lo que pasa es que, como te he dicho, las ganas hacen de que yo era de las personas que iba casi todas las tardes a Junta. Me preocupaba de cómo se hacían las cosas, cómo no se hacían, preguntaba, o sea, me gustaba la actividad. Y a los tres años de estar en la delegación, pues entré como secretario. Simón Muñoz me hizo secretario con Salvador Verdeguer de delegado. Y el año que Salvador Verdeguer dejó de ser delegado, que fue el primer año de Félix Crespo, ya entré de delegado de festejos y hasta la fecha. O sea, que tú entras en el delegado de festejos con Félix Crespo. Félix Crespo, ocho años. En el año 2003. No recuerdo exactamente el año, pero sí, ocho años con Félix, cuatro con Paco Lledó. Y uno ahora. Y siempre delegado. Y por lo que he visto, han ido cambiando los presidentes, han ido cambiando presidentes, vicepresidentes y todo, pero tú hayas seguido. Es decir, es quizá una delegación delicada. Es muy delicada, la verdad es que sí. Para mí es la más bonita que existe en Junta de Entralfallera, quizás junto con medios de comunicación y protocolo. Porque lo vives todo de primera mano, no te tiene que contar nadie nada. Pero sí que es cierto que contra más fiesta hay, nosotros tenemos muchísimo más trabajo. Ten en cuenta que la semana fallera nos la tiramos toda la semana en el centro de Valencia, en la calle. Cuando el resto de falleros son miembros de Junta, la inmensa mayoría, después del trabajo realizado durante todo el ejercicio, van a disfrutar a sus comisiones. Y nosotros eso no lo tenemos, con lo cual no hay muchísima gente que quiera venir a la delegación. Claro, también se pierden toda la cantidad de actos que organizamos nosotros, que son muchísimos. Y además pueden ser los actos más vistosos y más importantes que existen en la fiesta, a nivel de cara al público. Entonces, pues, es lo que hay. No tenemos demasiada demanda de personas que quieran venir, pero sí que es verdad que cuando vienen a esta delegación y ven el grupo humano que hay, y los actos que hacemos y que los vivimos todos en primera persona, pues... O sea, que es una delegación que engancha, ¿no? Diría yo. A mí me encanta. O sea, para mí es la mejor delegación de Junta porque disfruto muchísimo en ella, es cierto. Y he hecho grandísimos amigos en ella. La verdad es que es una delegación que desde fuera la gente no sabe mucho de ella. O sea, yo te puedo decir que yo cuando realmente he conocido todo lo que hacéis es cuando entré en los medios de comunicación y ya empecé a ver todo lo que se mueve por dentro de la Junta de Trafalera. Y claro, yo no voy a entrar ahora a valorar el global porque estamos contigo. Ya iré llamando y hablando con compañeros tuyos de otras delegaciones. Pero sí que es cierto que es un trabajo de coordinación y organización tremendo. Porque son muchas las cositas. La gente se cree que solamente la ofrenda y ya está. No. No, no. Bueno, pues yo así rapidito y tal, cronológicamente te puedo hacer un resumen de los actos que organiza Festejos. En algunos de ellos nos ayuda la delegación de infantiles. Pues empezamos con el truye y el parchís. O sea, el truye y el parchís ya está dentro de Festejos. Claro, pero el campeonato de truque y de parchís, que ya este ejercicio ya ha finalizado. Pero ahora, en cuanto pasa el verano, pues empezamos con la maratón de dominó, la elección de las cortes en la Fuente de San Luis. Ojo, vamos a ver, amigos. La elección de las cortes, el campeonato de truque y parchís, perdón, sí, de truque y parchís, el maratón de dominó, está todo dentro de la delegación de Festejos. La elección de las cortes. Estamos ahora primero donde se tiene, la primera semana, bueno, prácticamente la segunda, ¿no? Quedan apenas dos semanas ya para que se conozcan las cortes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, ya estáis trabajando entonces, ya estáis liados por esto. Claro, 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 claro. Esto, cuando nos vamos de vacaciones en el mes de agosto, ya están las primeras pinceladas en marcha. Y en cuanto llegamos en septiembre, pues ya es ponerse a trabajar con todo lo que conlleva la elección de las cortes. Claro, espectáculo, delfiles... Ya no tenéis el espectáculo. ¿Me vas a contar algo? No, vamos a ver. Va a ser más o menos lo mismo. Porque es que, te lo digo porque tú sabes que hay comentarios de que se intenta, desde presidencia, se intenta que sea más corto el acto. Que no dure tres horas y pico como se ha ido en los últimos años, sino que sea algo más ligero. Porque quieras que no, eso lleva un proceso inevitable. Pero dentro de lo que es el acto en general, recortar algo. Parece ser que va por ahí, ¿no? Van por ahí los tiros. Lo que pasa es que quedan todavía unos flecos que perfilar, entonces no podemos adelantar en estas fechas exactamente como va a ser. Porque probablemente hasta una semana antes no quedará todo confeccionado. Lo que es el espectáculo y el desfile de las candidatas. O sea que será la semana de antes, estamos hablando del 26, el 29, el 20, el 21, será ya cuando perfiléis todo para esa semana hacer el ensayo. Lógicamente, en esa fecha estará todo concretado. En esa fecha seguro que está todo concretado. Porque si todo, dependemos del pabellón de la Fuente de San Luis, pero lo normal es que miércoles o jueves sea el desfile de las candidatas, el ensayo. El ensayo. Y el viernes de las falleras mayores y las cortes salientes. La verdad es que el pabellón de la Fuente de San Luis, al ser tan grande, tampoco permite variar mucho el espectáculo. Tiene que ser el espectáculo con mucha gente en el escenario y luego ya la creatividad de los propios coreógrafos que son los que puedan ofrecer algo distinto cada año. Pero tiene que ser más o menos lo mismo, ¿no? Sí, es que no puede eso. Vamos a ver, hay un abanico amplio de muchísimas cosas que se podrían hacer. Lo que pasa es que hay que jugar con un tema que es importantísimo, que hace muchísima calor, con lo cual hay que intentar que las niñas y las señoritas estén el mínimo tiempo posible dentro de la zona de candidatas. Hay muchísimo público que lo que verdaderamente está esperando o estamos esperando todos es conocer a las 26 que han sido elegidas. Ese es el momento. La despedida de la fallera mayores de Valencia y las cortes, de que son en este año 2015, y conocer las 26 elegidas. Lo que pasa es que quedaría muy frío, quedaría de alguna manera únicamente el desfile de las candidatas. Y el nombre. Y los nombres, ¿no? Entonces tienes que de alguna manera dar un poco de vidilla. Y además que esa vidilla nos ayuda a nosotros, porque claro, mientras el público está viendo un espectáculo musical, nosotros estamos trabajando por los pasillos, llevando a las candidatas de un sitio a otro, organizándolas por el orden de cómo tienen que salir. Y entonces también necesitamos unos minutos, entre pase y pase, de candidatas. Y eso viene bien en esos espectáculos musicales que se hacen con el fin de reorganizar un poco. Porque claro, estamos hablando, ojo, de 144 candidatas. Te lo digo porque por aquí han pasado las 144, como bien sabes. Y entonces, claro, mover 144 chicas y niñas es mucho mover para decir, en 5 minutos tienen que salir de donde están al set. Claro, hay un pase de 30 niñas que pasan las 30, dan la vuelta, tienen que volver a la zona de candidatas, y hay que sacar a las 30 y tantas restantes, en el orden que tienen que salir a hacer el desfile de ellas, tenerlas preparadas para cuando empiezan los locutores a nombrarlas. Claro. Se necesitan ciertos 3, 4, 5 minutos, a pesar de que lo tengas todo hilado, necesitas para moverlas. Porque además es que puede pasar cualquier cosa en un momento determinado, gracias a Dios no ha pasado hasta la fecha, pero podría pasar cualquier cosa y quedaría feísimo. Además, habrían unas críticas espectaculares si en un directo hubiera un fallo de esos. Porque los falleros somos como somos. Esto, la exaltación y la ofrenda, yo creo que quizás son los 3 espectáculos más multitudinarios que tenemos en estos momentos en las fallas de Valencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Corrígeme si hay alguno más, ¿me ha dejado alguno por ahí o no? Porque, claro, de las preselecciones al 6 sectorizado ya no lo mismo, pero hablo en conjunto, donde participamos todos los sectores. Sí, 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 eso es lo más grande. Y como te iba diciendo, pues eso, una vez hemos terminado la elección de las Cortes, pues comenzaremos con estos maravillosos playboys de canal. ¡Hombre! Tan bonitos y tan, a veces, peligrosillos, entre comillas, porque todo el mundo quiere ganar. Te voy a lanzar a un hórtago, venga, a mí me gustaría ser un año jurado. Bueno, pues, claro. Yo me freco, tú lo propones. Oye, Pepe, le gusta, tú sabes que yo lo sigo, muy de cerca. Sí, sí, sí. Y yo me mojo, yo me mojo. No, no, y los jurados hay que mojarse. Por eso, por eso, tú sabes que yo me mojo. Y otros años no lo he hecho porque tú sabes que la falla de mi barrio, pues, ha participado, pero que el año pasado ya no lo hizo, yo no veo que haya trazo, y yo este año, yo se lo voy a hacer a Junta. Bueno, pues la propuesta la recogemos. Yo me gustaría ser jurador. La propuesta la recogemos y cuando nos reunamos para confeccionar temas de jurados y todo eso y tal, pues... Por cuestiones de horarios, mayor, infantil, no puedo. Y me encantaría, porque tú sabes que yo a los niños cuando los he entrevistado y las niñas, sobre todo los niños y las niñas de las fallas, yo me lo paso muy bien con ellos. Pero es que es una pena, por cuestión de horario no puedo. Y además es muchísimo más complicado. Sí, pero eso, más que complicado, es más doloroso. Sí, porque los niños son los niños. No lo sé, no lo sé. Puede ser que lleve razón, que sea más doloroso y tal, pero es que los números de prehíbas de los infantiles son los mayores también. Pero yo lo veo más... Será por eso que dices tú, porque el corazoncito late de otra manera cuando ves a los niños. Es diferente, es diferente. Oye, y entonces para los prehíbas de canal, ¿no es prácticamente mecánico todos los años lo mismo? Porque hoy ya está negociado con la sala canal, ya sabemos con los jueves de noviembre, ya sabemos que todo. O quieras que no, también se necesita coordinación sobre todo para luego allí. Sí, porque aquello es un directo puro también. Si no, bueno. No damos cinco minutos para desmontar, diez para montar. Y luego que estén todas las fallas preparadas y luego el pase final y todo, vamos. Vamos a ver, es bastante mecánico y además como tenemos bastante experiencia en la organización y de cómo funciona todo en la sala canal, allí sí que es bastante mecánico. Lo que ya no es mecánico es la organización, porque, por ejemplo, nosotros estamos un poquito dolidos de lo que ha acontecido el año pasado porque nos bajó la cantidad de prehíbas en la categoría de mayores, bajo el número de fallas participantes. Entonces estamos reflexionando y mirando a ver qué podemos hacer para ver si vuelven las comisiones, aunque pensamos que ha sido más que nada por un tema económico, económico de las fallas. Bueno, yo tengo mi... y ahora voy a aprovechar y te lo voy a decir a ti aquí públicamente. Yo tengo mi opinión al respecto. La culpa no la tiene nadie. Ha sido la propia dinámica. Mira, tú sabes que yo me muevo mucho con los pueblos. Tú sabes que las juntas locales son también una de mis debilidades falleras. Y cuando hablo de este tema, me lo dices que Valencia es la champion de los prehíbas. Es decir, tú puedes hacer un concurso de prehíbas en un pueblo, verás una falla que destaque, dos, sabes que tenemos Lepanto de Benetuse, sabes que tenemos Ramón y Cajal, Plaza de Zaragoza, Central de Torrenes, sabes que tenemos el Charco, sabes... Es decir, de Catarrojo, por cierto, ya que he dicho Benetuse y Torrenes, Catarrojo el Charco. Es decir, que sí, pero no es un nivel. Sin embargo, para todos ellos, la sala canal, los prehíbas de Juntas de Traffallanes es la champion. Es lo máximo. ¿Por qué? Porque ahí se sabe que cuando se llega a una final, se llegan ocho primeros premios. Y entonces, ¿qué pasa? Que las fallas, eso les cuesta dinero, que es importante. Pero yo es que lo juntaría con todo lo demás, no sé si estás de acuerdo conmigo. Lo juntaría también a que tú sabes que los prehíbas, eso es un mundo que se mueve las fallas. Y hoy uno ha organizado el playback de la falla Carrera-Malilla y la Cabrera y mañana te está organizando el 40-Wid. Pero es que el año que viene te organiza Domingo Rozca-Bailén. Es decir, son gente que entre ellos se conocen mucho, se van moviendo y se van incluso apoyando. Porque tú sabes que hay gente que prepara de una falla a otra y son rivales luego en el escenario. Eso es lo que te decía antes del... Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, al final, lo que ha dado es que la falla que no tiene una mínima preparación no se atreve a subir. Porque sabe que le van a llover las críticas. Y eso lo hemos visto. Yo recuerdo un playback de hace 3, 4, 5 años, de una falla que era la primera vez que participaba. Las chicas, eran 4 chicas, evidentemente no voy a decir de qué iba ni nada con el fin de no dar pistas, pero quiero hablar del hecho. Las chicas sabían que aquello era un reto importante, pero el playback no estaba ni bien ejecutado, ni bien coordinado, ni había una calidad mínima. No han vuelto a salir y esa falla lleva 4 años. Desde entonces nadie se ha vuelto a presentar por esa falla. No sé si me explico lo que te quieres decir. Sí, 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 claro. Si además es una... Mira, el año pasado ya analizamos ese tema. Porque a nosotros también nos consta de que hay fallas que como están empezando o todavía son flojitas, que les da un poco de corte el participar. Ahí, ahí voy yo. Porque sabe que luego van a ser criticados. Valoramos una opción de crear dos categorías de playback. Te lo iba a decir, primera y segunda división. Sí, pero yo particularmente fui de los que dije de que a mí no me parecía bien. Porque, vamos a ver, los criterios de ascender estarían fáciles, porque sería el primer premio de la categoría B, pero los descensos de categoría yo considero que serían muy, muy, muy problemáticos. Es que el descenso, si encima que luego cuesta invitar que venga, si tú resulta que has quedado el último de la clasificación, claro, estás diciendo, oye, tu playback no vale. Entonces, claro, yo fui de los que no estaba de acuerdo con eso. Este año se volvió a tocar a principio de ejercicio. En cuanto entró José Manuel Acosta de vicepresidente y tal, pues a nivel general, que empezamos a hablar de las actividades, ya se habló del tema de los playbats. Y yo volví a decir que a mí no me parecía correcto. O sea, el que los playbats tengan alguna forma de volverlos a reenganchar, pues sí, estamos estudiando fórmulas como sería, pues que aparte del típico playbats que se realiza en canal en noviembre, diciembre, ver si a los campeones, a los finalistas, tenían alguna actividad más, tipo como hubo el año pasado la gala en el Olimpia. También está en estudio, hemos comentado, de ver si se podía estudiar de hacer algún tipo de gala, Feria de Julio, quizás en la misma Salacanán o en otro sitio, donde hubiera como un espectáculo, no como un campeonato, sino como un espectáculo de los mejores playbats de Valencia, en los que nos gustaría hablar ya no solo con los campeones de Valencia que pertenecen a la Junta de Entre Alfalleras, sino de las diferentes juntas locales. Como te hemos comentado antes. Con lo cual podríamos hacer una gran velada de playbats en plan exhibición. Y todo eso, pues a lo mejor, este incluso podía ser subvencionado de alguna manera porque se están buscando patrocinadores. Lo que sí que creo es buscar fallas que han sido playbaceras de toda la vida, que llevan algunos años sin participar, ponernos en contacto con ellos, pero directamente, no simplemente mandando las bases. Sí, entonces hablar con ellos de ver por qué no participan, cuáles son los problemas, por qué no vuelven a participar, e invitar al resto de comisiones que todas las fallas, para comenzar, tienen que empezar por debajo. Exactamente, pero es que, es lo que yo te decía, es quizá una concienciación general. Y eso, bueno, pues yo también me ofrezco que públicamente podamos trabajar el tema y podamos invitar las fallas. Aunque sea una persona que sale con una canción de Isabel Pantoja, que venga, que participe. No nos engañemos que es que el mundo del playbac, claro, evoluciona como las fallas. Es que ya no son playbac. Es que el playbac, exactamente. Es que nosotros estamos haciendo un concurso de playbac que no es playbac. En Benicara Campanar le llamábamos expresión y ritmo. Actuaciones musicales. Exacto. Son espectáculos musicales. Claro. Y el playbac, cuando nació el playbac, y lo que es en sí un playbac, y muchas veces las fallas se equivocan, porque los jurados, lo primero que valoran es la vocalización en la interpretación. Tú puedes montar un gran número musical, pero que si los artistas no vocalizan y no se sabe la canción, pues lo siento mucho que no creo que ganen si el jurado hace lo que debe hacer. De ahí viene el nombre de playbac. Claro. Bueno, y aunque ya hablaremos de esto cuando nos acerquemos, porque yo quiero volverte a tener aquí ya con más detalle, porque yo quiero promocionar esto entre las fallas, precisamente, Paco. Me gustaría seguir contando un poquito las otras actividades importantes, hasta las que ya hemos hablado, que son la ofrenda, porque hemos empezado en fallas y ahora ya nos hemos ido a julio, después nos hemos ido, porque también las preselecciones también es de la delegación de festejos, ¿no? No, preselecciones es cosa de secretaría, que es el que lanza las bases, da todo lo que necesitamos los diferentes sectores y luego ya cada sector organiza la suya. Vale, entonces nos vamos a... Nos vamos ya, que llegamos a Navidad. A Navidad. Porque con los playbacs llegamos ya casi a Navidad. Y entonces, aunque no es una tarea de Junta Central Fallera, pero por historia y por tradición, pues la cabalgata de Reyes, que organiza el ayuntamiento, la verdad es que nos dan a nosotros el guión, y somos nosotros los que organizamos la cabalgata de Reyes. De buena mañana, desde las 9 de la mañana, ahí en la Alameda, pues hasta que entra la carroza de Reyes Baltasar, para adentro, pues ahí estamos todo el día. Y en Espochobe, pues participamos, aunque es más el pabellón de Espochobe de Junta, lo lleva más la delegación de infantiles. Pero bueno, como llevamos muchas cosas en común, trabajamos juntos... Eso es algo que también hay que destacar, que infantiles, festejos, festejos infantiles en muchos campos vais totalmente unidos y vais trabajando los dos temas conjuntamente. Después, ¿qué más tenemos? Y ahí pasamos a los intercambios. ¿Las echantaciones, no? Sí, eso te iba a decir, te van a nombrar los intercambios de fotografías. ¿Eso es de febrero? Y la exposición de recompensas, que también la llevamos nosotros, pero es cierto, antes, es las dos exaltaciones, tanto lo mayor como la infantil, que también llevábamos nosotros, así como el montaje de la exposición del ninot y la recepción de los ninots, los dos días que se reciben, y luego el montarlo el viernes anterior a la inauguración, así como la inauguración. A ver dónde y en qué situación colocáis los ninots de especial, ¿eh? A ver en qué situación los colocáis los ninots de especial, que siempre se ven los mismos en el mismo sitio. Bueno. Seguimos hablando de otro tema, que es lo que te ha mordido la lengua, así que nada. No, no, lo que pasa es que esto es, vamos a ver, cuando una persona se acostumbra a hacer las cosas de una manera, pues si no hay alguien que le dé ideas diferentes o que diga, pues esto lo cambiaría, pues ya llega un momento que también lo hace de alguna manera, en plan rutina, ¿eh? Vamos a ver, la colocación de los ninots no es función de la delegación de festejos. Vale, que quede claro. Nosotros estamos allí y los ponemos, pero no decimos ese ninotadí y ese ninotadí. Una cosa con otra, porque no se puede hacer, por ejemplo, que quien gana el play va que lo interprete en la exaltación. También podría ser. Tanto los mayores como los infatiles, también los nanos. También podría ser. A parte del espectáculo, porque hay que recordar, los play va son diez minutos. Entonces, diez minutos para abrir boca y después si hay otro tipo de espectáculo o lo que sea, porque normalmente suele durar unos 40 o 45 minutos el espectáculo, 15 minutos de descanso y luego la exaltación, o sea, lo que es el acto protocolario. Oye, pues muchas veces se ha comentado. Oye, ¿por qué los ganadores de los play va no lo representan en la exaltación? También podría ser, pero tendría que ser algo acoplado al acto. Y te explico el motivo. Tú sabes que se hacen maravillosos playbacks, pero que llevan unos maravillosos decorados. Sí. Un playback que el número dura diez minutos, en la sala canal hay un telón, se monta y se desmonta el decorado. En el parado de la música tendría que ser un número que durara 20 o 25 minutos para no tener que montar y desmontar decorados en playback diferentes. Porque a telón abierto eso quedaría muy feo. Yo te aseguro que hablas con las empresas que normalmente están coordinando y organizando estos espectáculos y ellos los integrarían perfectamente. Sí, sí, sí. No, pues te digo que podría ser un... Pero no lo que es verdaderamente un playback de diez minutos que hacemos en canal. No, sino eso formará parte del espectáculo. Decir, bueno, pues como recompensa. Verías como... Lo que hemos hablado antes y tal, también van los tiros por ahí. Hasta como recompensa también está un sitio que es donde ellos se muestran muy mucho que es Pochove. También, eso también. Y han montado como recompensa también. Luego, digo que esto, porque también se ha comentado a veces en el pabellón de la Fuente de San Luis, tal cual, no, no, yo ahí quiero dejar claro una cosa y no sé si está la acorde conmigo. El pabellón de la Fuente de San Luis lo que sucede es que ya la propia empresa organizadora llama siempre a 30, 40, 50, 60, 70 falleros de diferentes fallas. O sea, que ahí ya están representados todos. Por eso yo no digo de representar a los playback. Además, un playback de Canal, en el pabellón de la Fuente de San Luis se pierde. Ahí se pierde. Sí, sí, claro, claro. Es algo totalmente diferente. Pero mira, yo recuerdo, y a mí no se me olvidará, ojalá algún día pueda decir, pues esta elección de las Cortes se ha superado. Aquella en su día cuando se hizo aquí en el velódromo, en el Luis Puig, la del Rey León. Sí. Aquello fue maravilloso y para mí ha sido la mejor con diferencia. Y todos los que actuaban eran falleros. Sí, exactamente. Eso es algo que también se reclama. Y de hecho se está recuperando, por lo menos en las exaltaciones. Perdón, en la elección de las Cortes. Delegado de festejos de Junta de Trafallera, eres, después del presidente y del vicepresidente encargado del área, la tercera autoridad de los festejos de Junta de Trafallera, ¿correcto? Yo no lo diría así. Pero lo eres. Yo diría que soy la tercera persona con más responsabilidad dentro de todos estos actos que intentamos que salgan como deben de salir por el beneficio de todo el mundo fallero que vaya. Toda persona que tiene una responsabilidad ostenta una autoridad. No, porque es cierto que yo no mando. No mandas, pero sí que coordinas. Eso sí. ¿Por qué? Porque la experiencia tuya cuenta. ¿Y cuántas veces, o gente que se acaba de incorporar hace poco a la delegación, Paco, esto, Paco, lo otro. ¿Por qué? Porque saben que tú ya con 18 años es que lo tienes todo en la cabeza de memoria. No te hace falta ya los apuntes. No, pero yo siempre he dicho una cosa. Esto pasa cualquiera en las fallas, ¿no? O sea, a mí me gustaría morirme siendo delgada de festejos. Pero yo creo que eso ni es bueno para mí ni es bueno para las fallas. Tiene que haber sabía nueva con ideas diferentes. Porque si no, a mí me pasó unos 8 años que fui de presidente, al final yo era siempre lo mismo. Claro. Cuando entras de nuevo intentas hacer cosas nuevas, intentas... ¿Cuál es la ventaja que hay en Junta? Pues que cada 3-4 años cambias de vicepresidente. Y el vicepresidente sí que viene con ganas de hacer cosas nuevas. Y hay ideas renovadas, correcto. Y entonces aporta entre la ilusión que él tiene y la experiencia que tenemos nosotros, pues normalmente llega a buen puerto las cosas. ¿Es ingrato el cargo? ¿Tiene sus momentos de ingratitud? Sí. Tiene sus momentos de ingratitud en el momento de que hay personas, cuando estás organizando algo, y hay personas que no llegan a entender lo que cuesta organizar cualquier evento, llámese ofrenda, llámese ofrenda, y montan un pollo, mandan un escrito, muchas veces de malas maneras, y lo hacen por el egoísmo particular de ellos, porque lo que ellos quieren, lo que ellos pretendían hacer, no puede ser. Ya. Y miran lo de ellos por encima del beneficio del colectivo. Eso es un problema grave que tenemos. Y eso es un problema grave que tenemos. Y eso suele ocurrir, últimamente, gracias a Dios, en los pleibas se ha cortado, pero en los pleibas hemos tenido más de un momento de esos. Sí. En las ofrendas. En las ofrendas es permanente. En las ofrendas. Ahí no se ha cortado. Es que es imposible, es imposible cortarlo. Porque yo lo he vivido. Este año pasado, sin ir más, en una de las curvas, no te voy a decir cuál, porque además sabes que este año ha sido muy difícil por el tema de la lluvia, cortes, pero cortes involuntarios, porque como se corría tanto las fallas, llegaban a su hora, pero claro, como habían corrido tanto los de delante, había cortes. Y eso pasó en las dos calles. Entonces, claro, yo este año lo he vivido. Y bueno, si vosotros habéis dicho que es rápido, porque va a llover, por las fallas. Claro. No porque vosotros queráis que pasen rápido las chicas. Y de hecho, este año la ofrenda fue que, de alguna manera, se hizo la vista gorda, porque el tiempo estaba como estaba y tal, y eran las propias comisiones las que corrían. No les hacíamos correr nosotros, eran ellos, y lo hicieron de categoría. Porque sabían que el día 18 a las 9 iba a llover, ¿cómo fue? Con lo cual, se demuestra que las fallas pueden hacer que la ofrenda no se retrase. Otra cosa es que vayamos despacito por cualquier circunstancia, o que el mayor problema que tiene la ofrenda, yo siempre lo he dicho y lo diré, es el público que cruza las dos avenidas de acceso a la ofrenda, que entonces la policía para las comisiones para que cruce el público, y es donde nos viene retrasando. Y es donde se viene el retraso, porque uno es otra y otra y otra. Sí, pero los momentos ingratos, te voy a contar un momento ingrato de este año, que viene a posteriori. Hay una falla que llega a la Plaza de la Virgen y no traen la hojita con los nombres de las falleras mayores. Vaya, no se pueden nombrar. Más de una ocurre, pero bueno, sobre la marcha se soluciona. No traen la hojita, vas a la persona, oye, por favor, la hojita, yo no sé quién la tiene, por favor, a ver la hojita. No podemos nombrar. La hojita no aparece, la hojita no aparece. ¿Cómo se llama la fallera mayor infantil? Ah, yo no lo sé. ¿Y para qué va allí? Que va a pasar la niña y no puedo decir cómo se llama. Nadie me dijo el nombre de la fallera mayor infantil. Y luego tuvimos la que tuvimos en la asamblea. Pasó, pasó de largo. Vienen detrás las mayores y le pregunto a uno. Oye, por favor, la hojita no la lleváis. Decidme el nombre de la fallera mayor. No sabía cómo se llamaba la fallera mayor. O se quitan las poblas de encima. La fallera mayor pasó sin nombrar. Yo dije el nombre de la falla, pero no dije el nombre de las falleras. Bueno, pues a la semana había un escrito en junta bonito. Sí, lo recuerdo. O sea, la culpa la teníamos nosotros. Lo recuerdo. Pero bueno, lo que veo que los momentos buenos, los momentos bonitos, los momentos de gratitud y sobre todo la satisfacción del trabajo bien hecho, que es al fin y al cabo lo que debe de perdurar, que es lo que a uno le queda, la satisfacción de lo que yo he hecho y he trabajado y que ha salido bien. Porque yo creo que cada vez que acaba la ofrenda el día 18 y ya ha subido la fallera mayor arriba, es cuando vosotros ya decís, ya, porque el día 18 ya no queda nada. El día 18, poquito. Perdón, el día 19 ya no queda nada el día San José. No, no, para la delegación de festejos no. Por eso. Quedaba, o sea, la cabalgata del FOC, que igual este año se estudia a ver si se puede retomar otra vez, pero ya esa cabalgata ya no era cosa nuestra porque pedimos, por favor, poder estar un día con nuestra familia y en nuestro casal. Por supuesto que sí. Y por eso digo que cuando llega ese momento, el día 18 ya es cuando ya la adrenalina se ha tirado y dice, ya está. Hay tres momentos. Cuando llega ya la semana fallera, que yo los adoro y me encantan. Y son, cuando vienen las comisiones a la exposición de Linota, pues, a recoger. Ese es el mejor momento. Eso es lo que más me gusta. Me encanta. La recogida del Ninota. La entrega de premios. Sí. Con la alegría que llegan las fallas a recoger sus palitos. Sí, señor. Y el día 18, como bien has dicho, cuando entra la fallera mayor de Valencia a la Basílica, que entonces sí, que la delegación de festejos nos damos la enhorabuena, nos damos un abrazo y ya. En Kansas ha salido todo bien, no hemos tenido ningún problema grave. Y sobre todo con las mejores horarios que estamos teniendo últimamente. Y esa satisfacción la vivimos nosotros y dudamos muy mucho que las pueda sentir nadie más. Porque después de todo un año trabajando y con toda la ilusión que le pones, y por cualquier quítame las pajas, hay un problema. La verdad es que es muy desagradable, ¿no? Y yo esa satisfacción la recuerdo igual que cuando era presidente de la falla, que me dolía quemar el monumento, pero sí que es verdad que cuando ardía quedaban cenizas y había salido el ejercicio bien. Era cuando a ti te quedaba la alegría y sobre todo la satisfacción de haberlo hecho. Y luego un punto importantísimo, que hay que reconocerlo, que sin este punto importantísimo, amigos, no podría hacer lo que está haciendo la familia. Claro. Que ojo, amigos, Paco se va de casa el día 15, pero vuelve hasta el día 19 por la mañana o el 18 por la noche. ¿Es así, Paco? No es eso solo, es que son muchos fines de semana de intercambios de fotos, de imposición de recompensas, de exaltaciones, de dominó, de todo. Y son todas las santas tardes porque de cinco días laborables que tiene la semana, yo tres, cuatro días me voy a la Junta. Pero es que, ojo, amigos, hablo con Paco Sibiera, pero hablo de todos los miembros de la Junta de Trasfallera, de todos los miembros de la Junta de Trasfallera, porque cuando llegas fallas aquí no hay delegaciones, aquí hay trabajo a hacer, da igual de la delegación que seas, ¿correcto? Correcto, correcto, correcto. Y entonces, claro, es importantísimo tener el apoyo de la familia, sin eso no se podría hacer. Nuestras mujeres son unas santas y nuestros hijos, pobrecillos, por la verdad que padecen nuestras locuras. Gracias a Dios lo podemos llevar, pero tú sabes a mí lo que me gusta el fútbol, que mi hijo el pequeño juega fútbol y la cantidad de partidos que me he perdido porque tenía algún alto fallero y era antes la obligación que la devoción. Y que, bueno, pues ya tenés el resto del año y el chaval lo comprende. Paco, oye, enhorabuena por ese trabajo realizado, altruista, recordamos, altruista, amigos, que no cobran. Altruista, para que el que no lo sepa, el que haya estudiado la LOXE, quiere decir, y no cobrar, que trabajen y no cobran. Bueno, no sé, pero creo que este año nos va a doblar el suelo, nos va a multiplicar por dos. ¿Perdad que sí? Antes era nada. Y ahora dos por cero. Nada de nada. Muy bien. Paco, si ve la delegada que esté bajando junto a otra fallera, oye, te agradezco muchísimo que hayas abierto este espacio porque yo quiero que la gente sepa que detrás de cada uno de los cargos y detrás de cada uno de los trabajos que se hace junto a otra fallera hay gente como ellos, como ellos, como la gente que nos está viendo, que estéis trabajando por ellos, y para que ellos se puedan divertir. Y eso es lo importante. Yo también te agradezco que me hayas invitado y una vez más, y no me cansa de decirlo, que gracias al trabajo que hacen los medios de comunicación, las fallas, podemos estar en un empeldaño más alto de lo que estábamos, aunque nos faltan muchos, muchos, muchos. Estamos en ello. Estamos en ello. Primero a ver si nos quitamos las cuitas internas de todas las fallas, dentro del mundo de las fallas, para luego ofrecerlas. Pero bien, en ese camino estamos, Paco. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo y enhorabuena. Amigos, aquí teníamos a Paco Sibiera, que sin duda nos ha desvelado alguna cosita, no ha querido decirnos que vamos a tener en la elección de la corte, pero evidentemente si lo dicen, ya no lo dejan entrar en junta. Amigos, seguimos aquí en la programación, en ITV, aquí en nuestras fallas. Seguimos, hasta ahora mismo.